Ahora tal vez te puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez te puedas entender Que no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Bolivia Que lloro sin ti Que ya lo he entendido Que no eres para mí Y lloro ¿Cómo están todas estas noches? Buenas noches Y no todo se queda romántica Porque le damos un terrismo a la música Porque quiero que todos vivan su vida Y cumplan sus sueños Y me sigan Y cambiemos el mundo juntos Vivir, vivir, vivir La 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 la